Muy buenas noches, bienvenidos a la campana. Primer campanazo. Se siguen conociendo rezagos, conclusiones, comentarios de la mencionada ruptura entre el liberalismo y el Partido Conservador, o más concretamente del parlamentario Diego Patiño y el senador Sami Merek. Los liberales, y concretamente desde Bogotá, César Gaviria se comunicó y respaldó la decisión de algunos de los miembros directivos del Partido Liberal diciendo, una cosa es la decisión de Diego Patiño de no cumplir su palabra, pero otra es la decisión del partido de honrar esa alianza. Es decir, hasta este momento buena parte de los liberales siguen haciendo fuerza y le siguen apostando a esa alianza de la gobernación de Sigifredo y de la alcaldía de Pereira de Juan Pablo Gallo. Es más, se ratifican reuniones constantes hasta el día de hoy en donde comparten escenario Juan Pablo Gallo y Sigifredo Salazar en Pereira. Y los liberales a carta cabal están diciendo, no queremos saber nada de Diego Patiño en donde está demostrando primar sus intereses personales y particulares antes que la defensa del partido o de la colectividad. Mientras tanto, siguen los comentarios, los diálogos y los acompañamientos. Partido Liberal, Partido Conservador y otras fuerzas políticas que quieren sumarse a esos proyectos políticos. Ese remesón va a terminar fortaleciendo algunas campañas políticas, si hablamos concretamente gobernación del Partido Conservador y de la alcaldía de Pereira del Partido Liberal. ¿Por qué? Porque frente a esa indecisión o la prima de los intereses personales o particulares, simplemente se rodean aquellos que están defendiendo la institucionalidad. Segundo campanazo, malestar. Enfrentamiento en el Consejo de Pereira hoy por cuenta de una muestra, o decirlo claramente, otra muestra más de la falta de organización, de planeación y de orden de la alcaldía de Pereira. Hoy se debería debatir y tramitar la autorización para adicionar recursos, una adición presupuestal cercana a los 700 millones de pesos para algunas secretarías. Lo raro es que cuando pasaron el presupuesto, las secretarías y la alcaldía no justificó en qué se iba a gastar la platica. Mejor dicho, le dijeron, auméntenme la plata y ahí miramos en qué nos la gastamos. Obviamente, los concejales no les gustó eso y salieron a cuestionar. Y concejales del ala gobernista, como Judit Giraldo, como Samir Palacio, dijeron, no señora, si no jugamos, esto es con orden. Es más, Judit Giraldo dijo, esta ha sido la administración que peor ha tratado al Consejo de Pereira. Escuchen ustedes. Uno tiene que hacerse respetar como concejal. Aquí uno no llega porque quiso un secretario o porque quiso un cacique político o el otro, no. Aquí llega uno porque se lo gana, porque es el querer de los votantes que uno esté aquí representando a la comunidad peregrana. Esto ya es falta de respeto, presidente. Este es el último proyecto de acuerdo, sin lugar a dudas, que va a pasar de adición de la administración municipal. Y es que esto es sencillo. Mire, si unos lo pueden hacer, ¿por qué los otros no lo pueden hacer? ¿Qué les demora hacer un cuadro como este? No les demora nada. Tercer campanazo. Y para colmo, casi que enfrentamiento a manos entre algunos ediles, originado principalmente por el concejal del Partido Conservador que milita en la U, Álvaro Escobar, en donde nuevamente empezó, como es su costumbre, a defender o tratar de defender la administración de Enrique Vázquez con cualquier cantidad de referencias y de juicios. Obviamente, atacando principalmente a los liberales. Pues bien, los liberales, y hablamos concretamente de Juan Carlos Reinales, acompañado también por el concejal Héctor Fabio Artunduaga, le dijeron, venga, no más, señor concejal, es con ideas, es con debate. Y palabras más, palabras menos, le dijeron, concejal Álvaro Escobar, usted sufre de diarrea mental. Escuchen. Mire, presidente, yo sí le quiero pedir al concejal Escobar que respete, que respete este consejo y que respete las corrientes políticas. Aquí estamos discutiendo un proyecto de acuerdo, pero él, como siempre, con su diarrea mental se va para donde no le pertenece. Habla de todo, forma un salpicón aquí que uno se pierda hasta de lo que está hablando. Y entonces ahora ven a tocar ideologías que no tiene por qué meterse con ellas. Que respete, presidente. Que no se meta en lo que él no tiene, ni es el objeto de esta sesión. Y si vamos a discutir ideológicamente, discutamos, lo concejal Escobar. Le acepto el debate cuando quiera y como quiera. Qué bonito. Y esos son nuestros defensores de lo público en el Consejo Municipal. Pero valga la pena, si no hay órdenes de la Alcaldía, ¿qué más podemos pedir? Otra ñapa en la campana. Edison Noreña, candidato por el Centro Democrático a la Asamblea del Departamento y hasta hace poco, directivo departamental del Centro Democrático, estaba como indeciso frente al tema de a quien acompañar frente al tema de gobernación. Inclusive, trascendieron algunas fotos de reuniones de él, Edison Noreña, con candidatos como Víctor Manuel Tamayo. Pues vean ustedes, este post de Facebook dice concretamente, respeto la institucionalidad de mi partido, acojo sus directrices y como colectividad el Centro Democrático Acompañará a Sigifredo Salazar. Y próximamente estaremos haciendo una rueda de prensa para anunciar esta decisión. Edison Noreña, que algunos decían que era como la oveja descarriada que estaba tratando de hacer camino aparte en el Centro Democrático Va marcando definiciones. Centro Democrático acompañará a Sigifredo Salazar a la gobernación de Rizaralda. Hoy suena en la campana los concejales de Pereira capaces de plantarse frente a la Alcaldía y exigir respeto. Concejales como Judí Giraldo, como Samir Palacio, Juan Carlos Reinales y otros más que han dicho el Consejo no está pintado en la pared, merecen respeto y lo que se debata y lo que se apruebe tiene que ser juiciosamente estudiado, no a las carreras, como se presentó el día de hoy. No suena en la campana, obviamente, la Alcaldía de Pereira, sus secretarías, su dependencia jurídica, presentando a la carrera, a la carrera, proyectos para ser aprobados, proyectos tan importantes como adición presupuestal, platica de los pereiranos para invertir y sin saber en qué, sin discriminarlo adecuadamente, ese desorden nos lleva a lo que estamos viviendo precisamente hoy. Estamos en alianza con el blog del ministro, www.elblogdelministro.com. Recuerde que el que no está aquí es porque no suena. Buenas noches.